¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Nosotros queremos hacer saber que si seguimos así, contaminando, vamos a destruir el planeta. A lo mejor ha habido muchas fotos, son muchos confusantes y nos esperamos que van a ser esta foto. En realidad, eso existe de verdad. Lo que puede hacer la droga. La fotografiaba porque hemos pensado que un voluntario dirigido a los niños pequeños les puede ayudar a no marginar a nadie en un futuro. Tenemos que querer a la tierra. Tenemos que tener también cuidado para no destruirla por la contaminación. En esta foto también queríamos reflejar el colosión mismo. Porque aquí nuestra foto junto a los demás y que pase la gente a verlo y a admirarlo. Pues es que de verdad, mucho tiempo.